Son ricas, son sanas, recetas muy variadas que cocino cada día para ti. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué pasa? Aquí estoy. ¿Dónde está Arguillano? ¡Arguillano! ¡Ven aquí! Que tienes que cocinar. Bueno, venga. ¡Ay, cómo me gusta esta máscara! No la tengo más tiempo porque el tema este del látex me suele picar los ojos y no me la atendía todo el rato. Me encanta, me encanta. Bueno, amigas, amigos y familias, hemos hecho la tontería del día y ahora vamos en serio. ¿Por qué vamos en serio? Porque lo nuestro es esto. Cocina rico, rico. Mira, seguimos con Asturias, ¿eh? Bonito, ¿eh? Asturias, patria querida, ¿eh? Sí, señor. Ya os diré dónde es esto también. Vamos a ir buscando cosas bonitas para que vayáis endulzando la vista mientras yo estoy cocinando aquí. Bueno, me voy a marcar unas alubias blancas con unas mollejitas de pato y vais a ver qué plato completo interesante. Y luego viene Joseba, que también se va a marcar lo suyo. Arranco. Qué bonito sitio, ¿eh? Cuevas del Mar, en Llanes. Asturias, ¿eh? Como os he dicho. Me encanta. O sea, es salvaje total. Bueno, mirad. Vamos con las alubias. Tengo a remojo alubia arrocina, que es esta pequeña. Aquí lo único, según qué tipo de alubia puede cocer en 5 o 6 minutos que va a cocer esta en la olla, o otras que pueden tardar 15 o 20, ¿eh? Pero es la única diferencia. Una cebolla, una zanahoria, puerro. Mollejas de pato. Atención. Esto es un, para los gourmet, un encanto. Las mollejas. Y esta es la grasa donde vienen las mollejas cocidas. Dos dientes de ajo, dos tomates, una patata y unos tomates sherry. Bueno, los ingredientes ya veis que son de andar por casa. Quizá no hayáis andado nunca lo de las mollejas. Os recomiendo que probéis. Porque lo mismo en ensaladas, porque esas están cocidas ya, ¿eh? Lo mismo en ensaladas que para guisos, salteadas con ajito, para acompañar con unos huevos, siempre salen riquísimas. Ya están cocidas. La molleja es donde se tritura en las aves, fundamentalmente las aves. Trituran la comida cuando les entra, cuando comen el maíz y el grano y eso. Y ahí dentro de la molleja se tritura. En vasco se llama errota. Errota que quiere decir molino. Bien llamado, ¿verdad? Mirad. Ponemos a estas alubias a rocinas. Agua. Ahí. Ahora le introducimos dentro, metido en un saquito de estos, estos tres ingredientes. Una cebolla, que le corto las dos puntitas, la corto en cuatro, así. Esto es muy sencillo de hacer. No dejéis de hacer legumbre. Es una maravilla el alimento. Una maravilla. Las legumbres habían bajado mucho el consumo en España y ahora otra vez está subiendo. ¿Pero por qué? Porque es un alimento 10 y no sale nada caro. Con un kilo de legumbre das de comer a 10 personas. A 10, ¿eh? 10 personas ya es una familia. Y luego, si en casa sois menos, podéis hacer un kilo y luego guardáis en diferentes tarros o lo que sea y a congelar. Y el día que lo vayas a consumir, sacas, le das un hervor. Si está espeso, le añades un poquito de agua y directamente a comer. Los congeladores están para eso, no están para tener solo barras de pan. Mirad, aquí estos saquitos tienen una cuerda aquí. Le hacéis un nudo así y así. Las introducimos en las alubias con el agua. Bien. Ahora, siguiente paso. Voy a ponerles un poquito de sal. Les cierro la tapa y las pondremos a cocinar ya. Mirad. Sal. Así. La tapa. Ahí, quieto. Ahí está, salgañando. Cerramos. Y calor. Las tenemos en marcha. Las alubias en marcha. Bien. El siguiente paso va a ser. En una tartera, aquí mismo. Tipo wok, una sartén, una cazuelita. Ponemos un poquito de aceite y un poquito de grasa de la del pato. Estos patos son de los patos de los foas. Y es una grasa interesante esta. Es una grasa con sabor. Con sabor. Un par de cucharadas. Mirad. Está así como espeso. ¿Veis? Pero esto se funde ahí. Dos cucharadas de aceite. Dos de grasa de pato. Mirad. Aquí en la grasa de pato y en el aceite, que hemos puesto los dos dientes de ajo, aquí vamos a poner ahora estos tomates, estos dos tomates que hemos pelado y los hemos cortado en daditos. Se lo añado. Bueno, dejamos que se cocinen ahí. Mientras se nos hacen las alubias, esto también se va a cocinar. Y veis que plato completo. Le faltan las mollejas, la patata, los tomates sherry, pero el fundamento ya lo tenemos aquí. El fundamento lo tenemos aquí de verdad. Este tipo de guisos, viviendo en pisos, gente joven, familias, comer este tipo de platos porque os vais a sentir muy bien. Y vais a hacer una comida sana, barata y divertida. Bueno, ya tengo las alubias. He dejado que vaya bajando el pitorrito sin meternos en agua ni nada. Siempre es mejor. Así. Ahí. Perfecto. Muy bien. Aquí ahora, mirad. Saco primero el saquito de las verduras y lo pongo aquí. Que se atempere un poco porque esto lo voy a triturar para añadirlo luego ahí. Mirad. Ya tengo las alubias al punto. A ver. Vamos a probar. Así. Perfecto. Se deshacen al apretar. Añadimos las alubias. En este caso, la rocina al tomate que hemos cocinado con la grasa del pato, que es una maravilla la grasa del pato. Hasta aquí hubiesen sido como primer plato las alubias blancas estas. Pero como ahora le vamos a añadir, como le hemos añadido ahora el tomate ese que hemos cocinado ahí, más las mollejas y unas patatas fritas, mirad la sensación. Mirad qué bueno. Impresionante, ¿no? Bueno, pues a esto ahora le voy a añadir. Luego igual un poquito más de caldo. Pero ahora, estas verduras, que hemos hecho el nudito aquí hace 10 minutos. Con estas verduritas, esto se queda todo súper cocido. La olla express es el invento de los estudiantes. No creéis que solamente es el móvil, estas cosas. Del móvil, pocos vais a vivir. De esto, prácticamente todos. Mirad, todas las verduras dentro. Así. Y ahora, le ponemos un pelín del caldo y lo trituramos todo. Así. Ahí. Tengo aquí la batidora. Trituramos bien esto para añadírselo a las alubias, va. Ya tenemos las verduras que hemos metido trituradas. Claro, no se os ocurra tirar estas verduras, porque fijaros ahora, esto mismo, lo que hemos triturado, se lo añadimos a las alubias. Y esto ya es como un mensaje del Señor. Mirad. Ahí. Fijaros lo que estamos mejorando este plato de alubias. Mirad, mirad, mirad. Es que esto es un escándalo. Jóvenes de toda España, seguidme la pista, que os voy a hacer felices. Venga. Ahora aquí tengo agua hirviendo a borbotones. Y aquí vamos a escaldar estos tomates sherrys. Así les quito el verde. Les hago un pequeñito corte aquí encima y los pongo a escaldar. Y en unos segundos estarán escaldados. Luego lo que haremos es pelarlos, porque peladitos van a quedar fantásticos. Así de sencillo. Pongo la grasa. Mirad, aquí es donde vamos a freír las patatas. Con la grasa de oca, de pato, ponemos aquí así una bonita cantidad. Le doy calor. Ya estamos calentando eso. Mientras esto se calienta, yo lo que voy haciendo es corto la patata en daditos y voy pelando los tomates. Así se atemperan un poco. Esta patata que hemos pelado, la pongo así y hago daditos. No muy grandes. Podéis hacerlos del tamaño que queráis, pero yo creo que así estos van a ir de maravilla. Así. Y así. Para luego que sean como las alubias más o menos. Un poquito más grandes pueden ser los daditos de patata. Pero el contraste va a ser maravilloso. Maravilloso el contraste. Ahí. Quieto aquí. Así. Ya veis la grasa, cómo ha cogido el color. Enseguida. Aquí vamos poniendo a freír las patatas. En esa grasa. Esta grasa es una maravilla. Para frituras, para asar pollos. Si un día compráis unas mollejas o unas alas de pato o lo que sea. En confitadas. Guardaros la grasa. Porque le dais a un pollo así después de salpimentar y lo metéis al horno, va a salir de maravilla. Y ahora mientras se nos fríen las patatas, estos tomates que les hemos dado, ese cortecito. Mirad, escaldados. Se pelan en un voleo. Fijaros cómo le sale la piel, ¿eh? Sin ningún problema de nada. Vamos a por la nota. Venga. A por el sobresaliente de hoy. Bueno, estoy cortando las dos últimas mollejas. Así mismo como están, os he dicho que para ensaladas y eso y para pastas y así. Quedan maravillosamente ricas, ¿eh? Bueno, mirad, las patatas. Mientras se nos frían las patatas, hemos hecho esto. Ahora, escurrimos las patatas. Les quitamos la grasa esta de pato con la que las hemos frito. Y aquí, en esta misma sartén, mirad, le añado las mollejas. Este es el momento que vamos a por la nota ya, ¿eh? Atentos a la jugada. Salteamos las mollejas con las patatas que hemos frito. Aquí. Mirad qué invento. Le añadimos un poquito de perejil picadito. ¡Eh! ¡Eh! Y ahora, mientras esto se nos pone a punto, yo empiezo a servir. Acerco. Voy a poner esto aquí, así. Voy a poner las alubias aquí. Cacillo aquí. Mirad, ¿eh? Mirad qué fiesta. ¡Eh! Mirad qué fiesta. Ahí. Vale. Esto. Lo tengo ya. Y con una cucharita, servimos. Las mollejas. Con las patatitas. Así. Atenta la compañía. ¡Eh! Cuidadín, ¿eh? Cuidadín, que las estamos armando. Ahí. Y me faltan los tomatitos. Ponemos. A que os gusta la idea. Qué vestidito va este plato, ¿eh? Va vestidito, pero de verdad. Ahí tenemos la ración. Ahora vamos con el resto. Aquí. Venga. Vamos a riñano. Ahora me dicen yo, ¿tú pondrías nota a esto? Hombre, yo no me voy a poner nota a mí mismo, pero esto me lo trae otro, un alumno, y le pongo un notón de categoría. Aquí están las alubias blancas. Aquí están las alubias blancas con mollejas de pato y con tomatito sherry. ¡Joseba, te estamos esperando! A ver cómo te luces tú.